No buscamos éxitos, no buscamos éxitos, nosotros los hacemos, aquí no más, la mejor, 100.5 FM y 10.30 AM. El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, 4 países, más de 50 estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto. Las coordenadas, calle 32, número 23 entre 27 y 29, Colonia Centro, Ciudad del Carmen, Campeche, X, H, B, C, C y XC, B, C, C, 10.000 watts de supremacía, aquí no más, la mejor FM, 100.5 FM y 10.30 AM. Un concepto de MBS Radio, una estación de Grupo Radio G, Isla del Carmen. Aquí todos en los cuadran, somos referentes radiofónicos, aquí no más, la mejor.